Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo por aquí, mi nombre es Romeo, RomeoPlays y hoy les traigo otro vídeo de Dawn of Zombies que espero que les encante, que espero que les guste que ya saqué, pueden dejar en los comentarios todas las opiniones que quieran y no me enroye más ¡Dentro vídeo! Bueno gente, aquí estamos en otro capítulo de Dawn of Zombies y bueno, como pueden ver ya he cambiado toda la distribución del refugio porque creo que es mejor que estén las cosas abajo voy a beber agua antes de irme y ya comer algo también ya que estoy, vale, dejamos esto aquí siempre me pasa lo mismo y es que soy voy a llevarme algunas y nada, nos vamos bueno, ahí viene el quemado a este pesadilla a ver si queda ahí trabado, vale bueno, aquí he guardado todas las cajas, vale vamos a hacer una cosa mejor todavía, vale wow, espera porque es que voy a bajar el volumen que si no no me oigo vale, ¿dónde tengo el hacha? me gasté el hacha al final no me puedo creer vale, no sé si lo habrán visto en los stories de Instagram pero me dieron este arco tan bonito ayer en la gasolinera estoy súper orgullosa de él vale, y nos lo vamos a llevar sí, no lo vamos a llevar por si acaso vale no nos llevamos nada interesante bueno, sí, algo no sé, no sé, no sé puede que nos hagan falta vendas sí vale, la vamos a llevar aquí de momento y nos tenemos que hacer un hacha porque al parecer pues el hacha se esfumó sí vale, vamos a crearla entonces nos hace falta vale llevamos esta pistola es verdad que para luchar contra estos estos individuos el hacha no es mi favorita pero es que no tenemos tampoco materiales no nadita no tengo nadita así que vale, cambio de planes mejor sí, sí voy a dejarme aquí el arco para este tío yo creo que con la pistola suficiente que no es una pistola pero yo le digo pistola y para luchar contra estos individuos buena pregunta porque hombre puedo tener suerte que me den una lanza encontrar un arma allí pero mientras que hacemos buena pregunta entonces tengo el UAD y qué más a ver si me han dado algo por cierto ah, sí me han dado pantalones verdad, no me acordaba eh, no para luchar contra esta gente no tengo sino nada más que el UAD yo creo que lo tengo bien en caso de que tuviera mal no pasa nada volvemos como siempre siempre vamos a tope yo me haría algo de de esto unos zapatos o algo porque si no vale ya está ya voy equipada vale lo único que es que como se dan cuenta cada vez la gasolinera se reinicia más tarde porque esto me ha pasado a mí por dejarme también ir a la hora de grabar los vídeos bueno, eso es porque he querido hacerlo de la gasolinera en cada vídeo pero bueno eso solo tiene una repercusión ahí tenemos al comerciante bueno, no pasa nada subiré un vídeo IGTV después ¿vale? sobre el comerciante bueno, si me da tiempo que la repercusión es que cada vez el vídeo pues estará más tarde lo único que puedo hacer es si quieren seguir teniendo el vídeo de Danosombia a las 11 de la mañana pues a lo mejor ya no es la vieja gasolinera me hacía ilusión esta semana hacerlo ¿vale? ir aumentando la dificultad cada vez más a la hora de pasarnos la gasolinera por el rollo de conseguir las grabaciones más que nada vale esto en verdad nos viene bien para intentar no recibir daño ¿tú tienes algo? no te esfumas intentar tres tiros y punto bueno, este cuatro porque es así ¿por qué me cambias el objetivo, tío? de verdad ¿qué coraje me da esto? ay, sí dime que tienes algo pensé que era la llave qué pena bueno lo que te estaba comentando vale a ver si me dejas verte gracias bien tenemos la llave esperamos a ser un poco listos he dicho un poco ¿no? que voy a hacerlo yo aquí 100% vamos a desactivarlas ay, mierda ya viene ya vienen los individuos estos me encanta se queda ahí como bugueado vale miramos a ver lo que tiene pero no cogemos nada ¿vale? bien perfecto me hace falta de hecho tío, es que te pones hilly va, si el cargador solo contigo de verdad qué coraje me da vale solo cogemos lo que nos dan los zombies ¿vale? pero lo demás no ni un molestaría nada es imposible imposible diría yo vamos a ver que tiene así ya lo dejamos todo preparado para después escogerlo y largarlo bueno luego yo tengo que volver detrás pero no pasa nada sé que me dirán pero Romy por favor soy un poco más lista no uses armas de fuego que vienen todos a por ti pero es que no tengo nada soy tan pésima que no tengo nada es que soy así yo vale te cojo porque es que necesito abrir este coche Dios es que me van a saltar las tres de verdad y si pasa es que no te vienen dos o sea si te vienen dos si no te vienen uno te vienen dos ya mi subconsciente ya me traiciona increíble vamos a ver que tiene este coche bien ni tan mal guau espérate hay que reparten hostias como panes tío a ver este coche también así podemos ir ya mirando quien tiene la que si que si tienes hambre espérate voy a darle de comer a esta mujer que si no se me muere aquí la pobre a ver se me laguea un montón no sé por qué vale ahí está este este coche nada aquí está este tipo vale yo diría que ya no hay más coches no vale entonces por fuerza tiene que estar dentro yo no lo veo le disparo a ciega sí claro encima que tienes muchas balas pero que disparas aquí ¿por qué te lagueas tío? vale yo te tengo que coger esto para darse a este hombre ay coño no quería cogerlo pero bueno da igual esto sí vale tenemos que abrir todas las puertas porque puede haber algo que necesite este tío obviamente porque sí aquí ya está bien perfecto ya tenemos lo que necesitábamos pero ya saben que mi misión aquí es cogerlo todo vale esto sí lo cojo porque necesito la venda y aquí no sé si había no se va a meter aquí vale gente perfecto ahora miramos ay hostia no me acordaba de este tío aquí este estante lo abrimos vale ah perfecto así no gastamos tantas pistolas tío porque es que me da coraje me quedo en la puerta pero bueno no pasa nada no pasa nada estos tíos son un poco mierders vamos a ver el cadáver de este ah bueno tú sí me haces falta vamos a comer un poco así nos curamos y bebemos un poco de agua ya que estamos vale que si no la pones no llega sin aire vale aquí nunca hay nada yo directamente ya me voy para acá no me hace falta esta puerta estos son pesados pero pesados pesados de verdad son creo que los peores del juego de verdad o sea los odio a morir vale aquí era ay no tengo zapatos bien lo que tengo son patalones pero bueno vale wow chaval bueno pasa nada vamos bien de vida y de todo solamente escoger porque hemos matado a los zombies de afuera y hemos activado las alarmas que es muy importante para que no vengan a por nosotras en serio nos hacemos de hoy solo con los harapos de verdad vale aquí no hay nada nunca vamos a ver aquí vale chatarra chatarra a ver tú toma tu revista gracias y encima subimos de nivel perfecto ya estamos a nivel 29 gente que guay vale ahora tenemos obligado obligado que tenemos que cambiarnos a esta arma y que sea lo que Dios quiera lo único que voy a hacer un poco precavida yo vale vamos a ver primero aquí vamos a obtener los desafíos a ver por aquí vale nada necesitaría necesitaría ojo algo que haga daño voy a coger esto ¿por qué? pues porque no me queda mucho las balas vale y siempre nos da el tío ¿se han dado cuenta? vale viene hasta aquí venga venga siempre nos da Dios de verdad me das coraje tío me voy pero si estoy aquí dentro ¿cómo puedes darme? esto es mentira esto es mentira esto es mentira vale me das pero yo te quito de una barra te jodes pero es que yo se me ha trabado o sea ¿qué le está pasando el juego? que se me está lagueando Dios mío a ver venga ven ven que te me recuperas vida cabrón guau el erizo este es la bomba porque te quita 400 de vida y es la bomba en serio guau chaval vamos a ver que camina un poco aquí el señor me pongo hasta aquí venga venga corre joder Romina en serio te he visto más rápido que no que se recupera vida tío el cabrón recupera vida al cabrón venga corre prefiero enfrentarme a ti así directamente y ya está porque me estoy quedando sin arma vale ya se que aquí el tío se puede querer sí claro de esa sí que no me salvaba y yo no me salvaba de esa venga corre 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 toma ya en el último momento gente conseguido ay perfecto necesitaba esto gracias vamos aquí guau yo me veía ya de los nervios de verdad cogemos esto que nos hace falta para este hombre a este barril tiene cosas tiene cosas pero no sé si me las ha dado pues ni idea ah que bien pues yo no sabía que estaba aquí fíjense fíjense haz tú se me empieza a complicar un poco el juego porque se la queda cosa mala a ver vale hombre la verdad la verdad que hoy el luteo pues los he visto mejores la verdad yo oía como voces pero decía que raro ya hemos acabado con todo vale muchas gracias señor y ahora ya vamos a mirar a ver bueno voy a ver un poco de agua necesitaría algo de comida pero 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 claro no yo creo que directamente voy a coger las cosas por cierto aquí estaba cogemos esto y vamos a ir cogiendo las cosas vale cuando nos llenemos nos vamos cogemos esto de aquí atrás ah ya no tengo espacio mierda bueno voy a ponerme esto aquí por cierto a ver de aquí si hay cosas que también podemos guardar no creo aquí tampoco no esto porque ni siquiera nos dejó ver que era solo el agua ni siquiera dice que tengo hambre pero claro vale aquí nada puedo escoger eso de aquí nada no puedo escogerlo cogemos lo que podamos gente no creo que me deje vale es porque así me ahorro la segunda vuelta cogemos el agua que sé que eso si me va a dejar cogerlo vamos a matar a esta vale mira vamos a ver que tiene bien no nos deja cogerlo no pasa nada y sin cogerlo no me deja mirar a ver que tiene el cadáver bueno da igual tenemos que irnos gente porque ya nuestro inventario está a full vale por lo menos esto si he podido cogerlo a coño a coño esto se me había olvidado abrirla vale esto si que no me deja y por aquí me he dejado un coche creo yo que me he dejado un coche verdad si no me dejará coger casi nada no vale no pasa nada bueno gente pues yo creo que ya hay la chatarra esta por favor se me olvidaba bueno gente pues yo creo que ni tan mal vale así que para hacer como una vuelta rápida a la gasolinera encontrar lo que necesitábamos que era la grabación la octava grabación ya de Nastia y matar a ese gigantillo de atrás y conseguir todo pues ni tan mal ojo así que bueno yo ya me voy para casa me quedan 15 minutos para hablar con el representante de la cooperativa que para mí es el comerciante voy a ver que pide y pues tendrán en mi Instagram en gtv pues el intercambio lo que me dará y por stories tendrá lo que me ha dado el pistolero o sea la recompensa que me ha dado a ver si está bien o es una basura así que nada espero que que le haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 chao